Bueno, pues vamos a hacer hoy, esto es especial para mi dieta, va a ser simplemente ternera, unos filetitos de ternera cortados muy finos. Y vamos a preparar aquí, con aceite de oliva virgen extra, en setas, moss rolls, voy a echar piña fresca, vamos a cortarla en trozos bastante grandes, y voy a echar ajo, gale, como último, vamos a cortar la carne, finita, finita, finita. Bueno, y tengo este maravilloso plato, recién lavadito, primero vamos a que se fría el ajo muy bien, voy a cortar un poquito más la piña, trocitos pequeños, pienso que va a estar mejor. Sobre todo el ajo que esté friquito, si está cruzado es un poco fuerte para el estómago, ¿no? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.